¡Mónica! Algo que pide hacer para ellos Un amigo verdadero Un viento más suave Un poco más de esperanza No hay palabras ¡Está bien padre! Es un juego que juegas con una hoja cuadriculada A nosotros nos hubiera gustado explicarles más cómo somos, cómo sentimos y cómo hemos crecido Gracias por ver el video Gracias por ver estos años, sobre todo, que hay tanta competencia Tantos artistas que vienen a visitarnos en extranjero Tantas propuestas locales que están a la altura de cualquier espectáculo mundial Y pues haber estado en el gusto de los fans No solamente de los naturales y la generación Timiche Sino también a las nuevas generaciones Les debemos que nos hayan regalado este par de años inolvidables No, por ahora no hemos hablado de invitados Sentimos que va a ser fuerte y poderoso Con la energía que vamos a generar Ya son los últimos conciertos entre nosotros Y pues creo que, como de costumbre, el invitado más especial va a ser el público Creo que cada uno tiene o tenemos planes Algunos están, o ya produjeron sus discos como solistas Mariana creo que tiene muchos planes de teatro Yo por lo menos tengo ahorita varias propuestas para continuar en la televisión en los Estados Unidos Además de otros planes personales que estamos a punto de afinar Pero yo creo que seguirá como nuestras vidas se quedaron un poco en pausa en ese momento Retomar lo que cada quien tiene y le gusta y le gustaría hacer Y pues seguirnos viendo para echar la copa y divertirnos y querernos Como lo hemos hecho estos últimos dos años que han estado increíbles Es un reencuentro y estos dos años sumamente especial Creo que todos estamos en una etapa de nuestras vidas Más centrados, más conscientes, más entregados Quizá que ni menos preocupados porque los niños están chicos Porque qué hacemos con ellos Todos nuestros hijos menos María Bueno y Lina también que todavía está pequeñita Y Nicole Son ya grandes Y entonces vivimos y experimentamos el estar juntos de manera distinta Es como, y lo he dicho muchas veces Cuando te reúnes con tu familia para una fecha especial Para un cumpleaños, para un año nuevo, una navidad Pero porque no es una obligación Sino porque quieres Porque de verdad extrañas a esa familia y quieres estar con ellos Nos conocemos y nos conocemos de toda la vida Y sin embargo nos descubrimos cada vez más Nos adentramos más el uno con el otro Y somos más sensibles a las necesidades, a las preocupaciones, a las ocupaciones de cada uno Y eso lo hace mucho más profundo, mucho más emotivo, mucho más disfrutable Mucho más consciente Estamos todos en el mismo canal En cuanto a que tenemos la gran oportunidad, la gran fortuna De poder tener un micrófono en las manos Y de poderle decir a la gente De la conciencia por el medio ambiente De la ocupación por nuestro país Que somos un grupo mexicano Y que siempre vamos por todo el mundo Incluso dentro de nuestro país Con esa bandera nos sentimos sumamente orgullosos De cuidar nuestra tierra De cuidar nuestras raíces, nuestras costumbres Y pues lo hemos vivido de una manera entrañable Creo que ninguno de nosotros está cansado Queremos más Se nos ha pasado sumamente rápido Todos tenemos proyectos personales Y tenemos otras ocupaciones Pero creo que puedo asegurar que es la vez que menos Cansados en cuanto a no sentir trabajo Sino cada reunión Cada vez que tenemos un compromiso juntos Es una celebración de cumpleaños De volvernos a ver De volvernos a encontrar Y de abrazarnos Y de besarnos Cada día con mucho más cariño Y con mucho más amor Y sumamente afortunados Y agradecidos con el público Porque con cada reencuentro Y cada vez que se nos ofre festejar un aniversario Decimos bueno A ver si la gente no está cansada A ver si la gente todavía nos quiere escuchar Y cada vez que nos subimos en el escenario Nos sentimos sumamente agradecidos Sorprendidos Fuera del país muchísimo Y pues en especial esta reunión con ustedes También es para eso Para agradecerle a todo el público a ustedes Que nos hayan acompañado Que estén presentes Que nos acompañen en este viaje Y cada vez que se nos ocurrió Hacer una fiesta así Muchísimas gracias a todos Fortalecido Y es importante decirlo Que han sido momentos De mucha reflexión para todos Y a todos Y a todos Se los deseo Que crezcan Que maduren Que se llenen de paz De bendiciones Que cuando las cosas se les muevan por dentro Sepan quiénes son sus verdaderos amigos Quién es la gente que realmente tiene empatía Con ustedes Con toda la parte esta Que somos Hombres o mujeres Animales Seres humanos Seres divinos Hay muchas cosas que Ustedes se han enterado Y que nos han ayudado A sanar Inclusive Cuando señalan las cosas Que tal vez no son Positivas Yo hoy me siento muy bendecido De tener a la gente que tengo a mi lado A la familia que tengo Y a mis amigos y compañeros que tengo Y no soy el mismo Benis Mas creo que no soy el mismo Desde 48 horas Todos vamos cambiando Vamos evolucionando Cuidado con el miedo Cuidado 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 con Con el dolor Cuidado con Con La gente Que a veces Entendiendo que hay dolor Y hay miedo ahí afuera Pues Necesita a veces Como que reflejarlo Y Como se dice Limpiarse a través de la experiencia De los demás Si Sigo Recopilando información Porque además Pues se da todos los días Y entonces Algo que yo pensé Que ya podía ponerle Punto Quizá no final Pero para continuarlo Inmediatamente Surgió este Este reencuentro El material Espero que Me dé para mucho Todo el tiempo Estoy abordando A cada uno de ellos Preguntándoles cosas Y además Es una maravilla Que lo que ya tengo Documentado De las entrevistas Que les hice Hace diez años Es muy chistoso Como de repente Te volteas a ver Lo que tú mismo dijiste Y dices Ya no pienso igual Ya no siento lo mismo Estoy en otro lugar Y Bueno Con todo esto De las De la tendencia De las bioseries Y de las películas Y tal Lo que hemos decidido En conjunto Porque todas las decisiones Que tomamos Como timiriche Las tomamos Todos los timiriches Es Esperar el momento oportuno Para poder hacer Ya sea Una bioserie Una película Incluso el libro Y que todos Estemos de acuerdo En el momento En el que esto Se dé a conocer En el momento En el que Todos puedan Tenerlo en sus manos Y que no sea algo Extraordinario De tiempo Cuando Nosotros No estemos juntos Para poder abordar Tanto sus preguntas Como sus comentarios Como Como Pues No Todo lo que quieran Saber Todo lo que He escrito Y lo que he recopilado Tanto de De material Gráfico Como de Entrevistas No nada más a ellos Sino también a muchas De las personas Que nos han acompañado Desde que El grupo se formó Está ahí Este Y ha sido Ha sido complicado Porque lo que Yo quise hacer Desde un inicio Es Entrevistar a cada uno De ellos Sin que ninguno De ellos Supiera lo que El otro dijo En cuanto a la primera Parte de la pregunta ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? La discordia Siempre estamos En pláticas Dentro de los Casi 100 conciertos Que va a hacer Esta ciudad Todo el tiempo Estamos convocándolas Hace poco Por ejemplo Estuvimos en Nueva York En Madison Square Garden Y hablamos Desde meses Antes con tallía Para que estuvieran Con nosotros allá Porque allá vive Constantemente Estamos abriendo Esa puerta Y al mismo tiempo Entendemos Que sus carreras No se los permitan Pero sabemos Que tanto el público Como nosotros Pues nos quedamos Con muchas ganas De que puedan participar Porque las disfrutamos Las admiramos Las respetamos Y sabemos Que el público Sería feliz Teniéndolas Y nosotros también Ojalá que nos den La sorpresa En estos Conciertos que quedan Ahora sí Ahora sí Muy difícil Olvidar Bueno pues todos Conocemos a Ale Conocemos a alguien Que dice lo que piensa Y este Yo no estuve Aparte Yo no estaba enterado De esto que dijo Pero sí me suena De un comentario De Ale Pues es muy Respetada su opinión Pues tenemos Alrededor de 40 años De carrera Cada uno Sabemos Que es parte De nuestra profesión Hacerlo Y estamos Sí Cuando yo decidí Hacer lo que Lo que A los que los convoqué Y les agradezco Haber asistido Por supuesto Se los comuniqué A ellos Y todos Estuvieron de acuerdo Y Lo hice Por respeto Precisamente A que hoy Nos vamos a reunir Y que de ese tema No Se iba a volver a hablar Entonces Me siento muy Muy satisfecha De poder decir Las cosas como son De frente Como lo he hecho Toda la vida Afortunadamente Nunca He tenido Ningún escándalo Esto Se tuvo que aclarar Porque tengo dos hijas Y para ellas Es que Sabí aclararlo Y agradezco Enormemente A toda la gente Del espectáculo A los líderes De opinión Todo el apoyo Que dieron Su Su cariño El respeto Y A mis Hermanos Les agradezco El Permitir Que Se diera Esa conferencia Antes de estar aquí Porque Ese es un tema Diferente A lo que estamos Hablando hoy Pero Finalmente Es una de las razones Más por las que Confirmamos El amor El respeto El cariño La admiración Que nos tenemos Unos a otros Y que Sabemos Timbiriche Siempre Nos ha traído Muchísimas bendiciones Y muchísimas oportunidades Para crecer Y entonces Creo que Hemos estado A prueba En eso Toda nuestra vida 37 años Juntos Creciendo Y eso es una de las cosas Que hace potente La La ecuación De que seamos Nosotros Los que estamos juntos Eso es parte De lo que nos potencia Y Estamos muy agradecidos Bueno, personalmente Muy muy agradecida Con La respuesta Y Gracias a ti también Por permitirme Nuevamente aquí Decirlo Y Gracias a ustedes Yo puedo decir algo más ¿Cómo he hablado? Pero Yo sí quiero decir Que Como Amiga y compañera De Beni Y de Mariana Que recientemente Les han dado Mucho que hablar A quienes deben Me agradecer Este Que Que honor Y que agasajo Compartir la vida Con seres Íntegros Puros Fuertes Claros Con huevos Este Que Que placer Nos sentimos Afortunadísimos De aprender De ustedes Y de Ver Su forma De encarar La vida Y hace un momento Tú mencionabas No sé De muchos escándalos Creo que Para seis personas Que llevan Frente a ustedes Tantos años Caray Tenemos un porcentaje De bateo Magnífico Porque Porque la verdad Es que Que poco Hemos dado De que hablar O sea Inventa muchas cosas Pero La verdad Es que Somos A toda madre Gracias Es un placer Es un placer Poder compartir El escenario Con los hermanos De vida Con los hermanos Que no te toca Porque te toca Si no son los que El destino Escogió Y de verdad Esperamos poder ver A todo el público Y a todos ustedes En estas últimas fechas En la doctora nacional En lo que nos queda En Guadalajara En Monterrey En Mérida Ojalá que podamos Vernos En Puebla Y darnos un gran abrazo Porque de verdad No saben lo agradecidos Que estamos con la vida Con el destino Con México Con todos y cada uno De ustedes Por este cariño Que nos han brindado Y porque cada vez El éxito ha sido mayor Y no hay nada Como agradecerle A todos y cada uno De mis hermanos Que están aquí Por todo el amor Que hemos recibido Durante tantos años Gracias a todos ustedes Gracias A todos y cada uno Y vendiéndose a Dios Nos tenemos Y seguiremos adelante Para estar juntos Muchos años más ¡Sí, sí, sí! Y te iremos a salvar ¡Hey, hey, hey! Ya llegó la banda Este barrio es la mejor Después de ese terror ¡Hey, hey, hey! Ya llegó la banda